anónimos le declaró la guerra al estado islámico el grupo de hackers realizó el anuncio a través de twitter luego subió un vídeo a su cuenta oficial de youtube esto surge pocos días después de los atentados ocurridos en parís en primera medida anónimos repudió los ataques que dejaron un saldo de más de 100 muertos en la capital francesa en el vídeo subido a su cuenta oficial de youtube en el cual un presentador realiza un discurso en francés esto fue lo que dijeron abro comillas los franceses son más fuertes que ustedes y esta atrocidad sólo los hace más fuertes los miembros de todo el mundo de anónimos los cazarán los encontraremos y no los dejaremos escapar esta será la operación más importante contra ustedes cierro comillas anónimos ya desmanteló más de 149 sitios 101 mil cuentas de youtube y 5900 vídeos relacionados con el estado islámico espero que esa noticia te haya gustado si fue así no te olvides de darle clic en me gusta suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito recuerda que es totalmente gratis y que aquí en conocimiento for vas a encontrar noticias vídeos sobre windows y android tu comentario es muy importante así que participa en los comentarios de este vídeo espero tenerte en un nuevo vídeo muchas gracias